hola amigos de latinoamérica mi nombre es Héctor Cantona soy el gerente de ventas para Centroamérica de Cayani y quiero recordarte algo por si acaso se te ha olvidado no estás enterado o no has dado cuenta eres nuevo en el negocio estamos corriendo una promoción trimestral llamada efecto diamante corrió durante todo el mes de abril todo el mes de mayo y finaliza justo en este mes de junio 30 de junio ya pasamos la mitad del mes pero estás a tiempo de ponerte las vidas de correr al máximo de analizar tu estructura de hablar con tu sopla y decir yo quiero formar parte de esta promoción yo me quiero ganar esta promoción Cayani pone mucho dinero a la mesa para ti tenemos en esta promoción aproximadamente 25 mil 500 dólares para que te ganes porque te digo aproximadamente porque bueno los premios corren desde mil dólares hasta diez mil dólares son acumulables te los puedes llevar todo pero lo más importante son adicionales a lo que ya te ganas en tu plan de compensación si tú te vas a ganar bonos de equipo te vas a ganar el diferencial de cliente te vas a ganar PowerPay vas a ganar puertas de pago vas a ganar los bonos de rango y adicional a todo eso que ya está en tu plan de compensación tenemos efecto diamante que te da efecto diamante si alcanzas el rango de rubi y en marzo tenías un rango inferior de rubi en adelante te comenzamos a pagar mil dólares por llegar a rubi te vamos a pagar nada más y nada menos que dos mil dólares por llegar al penal cuatro mil quinientos dólares que haces el diamante ocho mil dólares por un diamante azul y nada más y nada menos que diez mil dólares por un diamante verde como lo ves si lo sumas 25 mil quinientos dólares en la mesa adicionales a tu plan de compensación para ti que esperas está todo en tus manos toma la decisión de hacerte en este mes en lo que nos resta del mes es el rango que tanto has amelado es el rango que tanto has buscado vuelve a recalificarse a iniciarte que en algún momento habías caído el rango esta es tu oportunidad para que ganes mucho dinero y sigas avanzando en tu negocio de cajali tienes hasta el 30 de julio habla a tu hogar habla de a tu líder habla a tu diamante más cercano habla de al cliente del país háblale al corporativo habla con quien tengas que hablar pero logra ganarte todos de sus premios están disponibles para ti y la promoción termina 30 de junio sin excepciones sin extenderla así que tenemos que sacarle provecho en este momento te invito a que te ganes mucho dinero con cajali y que vivas intensamente en nuestra visión 2020 con cajali y que no tienes nada bien